Hola, hoy vamos a hacer un bocadillo de lo más dulce y divertido. Para ello lo que necesitamos es una barra de pan, un plátano y crema de cacao y avellanas. Abrimos el pan, untamos la crema y por último pelamos el plátano. Le metemos el dedito por la parte inferior y lo dividimos en tres partes iguales. Colocamos las tres partes encima de la crema y ya solo nos queda ponerle la tapa del pan y a disfrutar.